La Concejal de Transportes mantuvo hace unos días una reunión con el Jefe de Servicio de la Dirección Territorial para tratar algunas cuestiones. La Concejal de Transporte Urbano, Begoña Cuartero, mantuvo una reunión con el Jefe de Servicio de la Dirección Territorial de Transporte, Alberto Alonso, para tratar diferentes cuestiones pendientes entre ambas administraciones. Entre los temas tratados figura el del Área de Prestación Conjunta, APC, y el Estado de Solicitud por parte del Consistorio Oriolano a la Consellería, sobre la que indicaron que ese mismo día se trataba dentro del Consejo del Taxi. De esta manera, el Ayuntamiento está a la espera de que les comuniquen el acuerdo alcanzado al respecto en este Consejo. Otro de los puntos tratados en la reunión fueron las licencias VTC en Orihuela Costa, ya que la nueva Ley del Taxi no permite que una licencia tenga también concedida la licencia VTC. Cuartero manifestó que desde la Concejalía de Transporte van a solicitar a la Dirección Territorial información sobre las VTC concedidas y autorizadas por competencia autonómica. En cuanto a las bases de realización de las pruebas de capacitación, el Ayuntamiento Oriolano tiene sobre la mesa el borrador para la realización de estas pruebas que deben superar los nuevos taxistas. Y es que estas bases se resolverán en breve y se podrán convocar una vez al año, ya que se puede seguir esperando la contestación de la Consellería a la solicitud del Área de Prestación Conjunta. Cuartero también dio traslado en la reunión que el Ayuntamiento de Orihuela tiene previsto volver a solicitar la autorización para el Convenio de Prestación Conjunta puntual con Torrevieja tras los buenos resultados obtenidos, de manera que se pueda mejorar el servicio para vecinos y visitantes durante los meses de verano entre los dos municipios. La Edil de Transporte Urbano afirmó también que las alegaciones que presentó el Ayuntamiento de Orihuela al proyecto CV215 Vega Baja y que solicitaba, entre otras, una parada y conexión con la urbanización de Entre Naranjos, así como no eliminar las 10 líneas de transporte que conectan el casco urbano con sus pedanías. El Hospital Vega Baja y el Campus Universitario de Desamparados se están resolviendo en Valencia tal y como informó el jefe de servicio. Finalmente, Cuartero recordó que ha solicitado una reunión con la Subdirección General de Transporte en Valencia para resolver el tema del Área de Prestación Conjunta, ya que necesitan una respuesta cuanto antes para seguir avanzando y mejorar el servicio del taxi, mientras que también necesitan una respuesta a las alegaciones presentadas al proyecto CV215 Vega Baja con el objetivo de que las necesidades de los vecinos sean atendidas por la Administración Autonómica.